Una treintena de alumnos de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva han iniciado hoy el curso con ganas e ilusión renovadas tras un verano en el que sus obras han sido puestas con éxito al público en diferentes lugares y algunos alumnos han podido mostrar las mismas de forma individual como han sido los casos de María Carmen García y Pastoro Pascual. Tanto la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, como el técnico del área Rafael Fernández y las profesoras María del Carmen Ramos y Mar Ruiz han animado a los alumnos a aprovechar el curso para formarse y disfrutar de la pintura. Bueno pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar pues daros la bienvenida y ahora ya sí que sí con ustedes pues toda la parte educativa está abierta y hoy pues vamos a iniciar la Escuela de Pintura del año 2019-2020. En primer lugar pues dar la bienvenida a las dos profesoras que las conocéis María del Mar, María Carmen y bueno pues nos volvemos a ver dónde lo dejamos. Finalizamos el curso llena de pintura con la exposición aquí en el museo y ahora de nuevo pues nos encontramos aquí para recibir un nuevo año que seguro que está lleno de actividades. Actividades que no han parado porque en el periodo estival pues todas vuestras pinturas salieron a la calle en la noche blanca de la cultura y luego el otro día con el certamen de pintura al aire libre Mario León pues algunas personas de la escuela también participaron y aunque no fuera abierta a menores pues también tuvieron su árbol y su reconocimiento en este certamen que es evidente que la escuela de pintura nunca puede dejar de estar en todos estos eventos. Hay bastantes matrículas son 33 si no me equivoco y bueno pues eso es una buena señal de que Nerva interesa a la cultura interesa a la pintura que hay gente que tiene habilidades que hay gente que también expresa todos sus sentimientos sensaciones a través de la pintura y creo que siempre pues debemos de aspirar a más y mejorar. Este año hemos empezado un poquito antes y bueno pues mi reto es que año tras año podamos un poco empezar antes con todo con todos los inicios de todos los centros escolares es algo ambicioso que queda ahí guardado ellas siempre están pendientes ya empieza ya empieza y bueno pues hoy es el día que empezamos que vengáis con muchas ganas con mucha ilusión que ahí estaremos para lo que necesitéis es una apuesta importante desde el equipo de gobierno que la escuela de pintura se mantenga que el edificio mejore que las profesoras también laboralmente pues poco a poco vayan adquiriendo una estabilidad y por supuesto que el alumnado sea el que recibe lo mejor de cada uno de ellas y que evidentemente a la vez nos entregue cada uno de vosotros lo mejor a nosotros que tengáis buen curso cualquier para cualquier cosa está técnico rafa que todos lo conocéis a que también tengo que agradecer su labor y su implicación y a mí personalmente como concejala de cultura pues ya también sabéis dónde encontrarme y ahora ya os dejo con la organización de este nuevo curso y que estéis muy bien muchas gracias buenas tardes bueno pues arrancamos un nuevo curso me alegra como cada año digo me alegra muchísimo volver a ver caras conocidas eso es buena señal y nos contenta bastante y darle muy buena bienvenida a todos los alumnos nuevos este año espero que que podamos atraparos un poquito en este mundo y que os divirtáis que estemos a que lleguemos a vuestra expectativa no quiero centrarme un poquito en el grupo de los niños que es el que más tiempo en el que más tiempo llevo y es que hay una preocupación en general por los padres porque los niños hoy en día pues tienen muchas muchas tareas muchas actividades a las que quieren apuntarse a todos y entonces siempre que no me van que me va a pisar las horas es una actividad la pintura es una actividad que abarca muchas horas son tres días a la semana dos horas cada cada día entonces si hay algún niño que le pise alguna actividad no importa porque como siempre decimos la atención y la enseñanza es individualizada hay muchos tipos de mucha diversidad de edades entre los alumnos de motivaciones de niveles entonces cada alumno requiere un una enseñanza individual y esa es la que lo que intentamos de hacer el la maestra o sea que si algún niño se queda en una en una clase al día siguiente va a retomar su clase no va a perderse algunas veces esporádicamente pues hacemos algún alguna clase en común como es en el taller del artista donde vemos un gran artista y demás pero en líneas generales cada niño va a tener su enseñanza individualmente de si viene más días o menos este año seguimos por la apuesta porque el año pasado empezamos a a querer hacer sobre todo en la parte más infantil apuntes apuntes son dibujos rápidos para coger esa soltura en la mano para poder pensar más deprisa de sintetizar más deprisa vale y este año vamos a seguir por esa línea para coger esa sortura que necesitan ellos y algo también muy importante en estas cortas edades es intentar esa concentración que podamos hablar y dialogar con ese objeto y que nos transmitan pero para ello tenemos que llevar esa concentración bueno hay veces que se consigue pero en tan cortas edades muy poco entonces este año nos proponemos hacer muchísimas más actividades para conseguir conseguirlo porque cuando llegamos a esa concentración sobre todo a los chicos es sorprendente lo que podemos sacar de ellos buenas a todos un poco más un poco más divertido de lo que ha contado mi compañera que me alegro mucho de ver caras nuevas de que vos vas a ir animando y que la escritura de Nerva se vaya ampliando y se vaya vaya cogiendo más un chillo la gente al arte digamos y nada pues mi grupo será principalmente de mayores aunque también hay algunos pequeños que ya llevamos años con las caras de pintura y aparte deciros que los días serían los hermanos miéctoles y jueves que empezamos ya mañana empezaréis conmigo los pequeños primeros y después daré los clases con los mayores y un poco comentar también que tengo muchas ganas de empezar el nuevo curso que tenemos muchas nuevas ideas para abordar este nuevo curso para ver si se ha sido motivado más y os gusta ir con las diferentes técnicas desde técnicas secas como puede ser el caloncillo o el grafito hasta técnicas de la acuarela un acrílico o incluso óleo en los mayores y nada pues comentar que tenemos muchas ganas de abordar diferentes y que sigáis participando en los diferentes conclusos que a lo largo del curso y del año van sucediendo en el pueblo incluso en otros lugares como por ejemplo pasó un año con el certamen contra humo contra humo en el retinto que también participó en nuestro melón meganosa y a nuestros mayores y otros mayores a animarse a hacer posiciones como el de la de maricarme para todo lo que ha hecho una individual y animaros que esto no se acaba aquí que aparte de esto queremos que continuéis vuestra andadura y nosotros simplemente os vamos las herramientas para que ustedes lleguéis al camino que ustedes más a gusto os sintáis o os identifiquéis o después también tratar artistas que es muy importante claro está de talleres excursiones que también haremos como todos los años organizaremos una excursión que espero que sea de nuestro grado y que haremos diferentes actividades y pasaremos un día muy divertido y nada pues daros la bienvenida y que mañana nos vemos los alumnos de esta escuela reciben clases tres días a la semana dos horas al día la enseñanza es individualizada debido a la variedad de edades existente entre su alumnado a excepción de las clases comunes y excursiones que todos disfrutan por igual a lo largo del curso llevan a cabo numerosas actividades desde talleres a exposiciones excursiones y pintura al aire libre la escuela municipal de pintura de anerva antonio león que tuvo en nómina como profesores a pintores nervenses de la talla de alcaide rosil pascual o el mismo antonio león ha formado a cientos de alumnos a lo largo de sus más de 30 años de existencia en la actualidad jóvenes artistas y antiguos alumnos como maricarmen ramos y mar ruiz han tomado el testigo de sus maestros ahora son ellas las que se dedican a la formación pictórica de grandes y pequeños en nerva